¡Somos Camporales! ¡Somos Camporales con fuerza! ¡Somos los recientes! ¡Somos los mejores! ¡Somos Camporales! ¡Y señor! ¡Y bailan con los auténticos y originales! ¡Reyes, reyes, reyes del campo! ¡Campo, ¡vá! ¡Agrupación! ¡Noventa, noventa, noventa grados! ¡Somos Camporales! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Somos Camporales! 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 Me muero de pena, me muero de olvido, es la vida entera la tengo contigo Yo, todo eso no convivo Yo, todo eso no convivo Yo, todo eso no convivo Y así, mi marita linda, pinza de oro, compilla ¡Agrupación no venta, no venta, no venta creamos! ¡Agrupación no venta, no venta creamos! ¡Agrupación no venta, no venta, no venta creamos!